Me pidieron mucho la receta del adobo de mis taquitos y no, que no se las quisiera pasar pero no había tenido tiempo de grabarla. Así que después de 700 años aquí les va. Para comenzar en agua caliente voy a poner a cocer 3 chiles guajillo o mirasol o california como usted los conozca y un ancho. Y ya después de 5 minutos que se sienten suavecitos los voy a pasar a la licuadora con orégano, comino y clavo. Le voy a agregar también un cuartito de cebolla y 2 ajos y le voy a exprimir el jugo de 2 naranjas. Yo estoy haciendo 2 libras de carne así que usted mantiene lo que vaya a necesitar. Y también tenga cuidado que las naranjas no vayan a llevar semilla pero con esas uñas de gavilán yo luego luego se las quito. Sazoné solamente con un puñito de sal y lo pasé a la licuadora. Y yo lo dejé moler un buen rato porque mi licuadora no es una cosa que digas ¡ay qué bárbaro! Ya que tengo las 2 libras de milanesa de puerco que es lo que yo voy a utilizar para mis taquitos y le voy a agregar ahí todo el adobo. Lo revuelven muy bien con ayuda de las pinzas y usted lo puede hacer con su manita pero aquí ya no me critican que porque traigo uña. Y lo pasé al refri por por lo menos una hora. Mientras eso se marina muy bien voy a hacer una salsita verde y para eso puse a tatemar tomates, un chile jalapeño, 2 serranos, ajo y cebolla. Sazoné con un poquito de nor suiza y le agregué un chorrito de agua pero no lo voy a moler todavía hasta que se enfríen los tomates porque si no se va a criar la salsa. Y ahora sí después de una hora puse en el comal un poquito de aceite y voy a poner a dorar mi carnita. Y a mí miran cómo me gustan estas cebollitas cambray así que las voy a poner ahí para que con la grasita se doren también. Y ustedes saben que a mí no me queda buena la receta si no hago mi cagadero aquí en la cocina. Así que mientras termina de estar la carne con pura agüita y mi paño esponja le voy a dar una limpiada tan siquiera por encimita. Y no utilicé nada de químicos porque la estufa está prendida y pues voy a tronar aquí yo como globo. Y después de media hora más o menos ya estuvo mi carnita y también aproveché para de una vez picar la verdura para los taquitos. Y ahora sí ya toca moler la salsa, le agregué un ramito de cilantro y así quedó. Y la mera verdad al final medio ya está flojera hacer guacamole así que solamente le voy a agregar poquito aguacate picado aquí a la salsa. Lo primero que me voy a hacer es una quesadillita y le voy a agregar la verdura que ya había desinfectado y picado y la salsita que no puede faltar. Y para que mi quesadillita no se sintiera tan sola también me hice un taquito. Y eso es todo para la carne adobada, usted tanteera las cantidades que vaya a hacer pero ya vieron que salió bastantita. ¡Provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!